de su flamante y distinguidísimo esposo que lamentablemente le arrebató la vida hace un par de días en la Ciudad de México. El abogado identificado como Juan N., de 79 años de edad, discutió con su esposa, la cantante de música ranchera Lidia Gama. El litigante junto con uno de sus escoltas intentaron huir a bordo de un auto estacionado afuera del restaurante. Ya habían mandas anteriores, ya había un antecedente de agresiones. La noticia de cómo la joven cantante Irma Lidia partió de este mundo sigue siendo demasiado sorprendente. Muchos de nosotros no podemos aún creer, ¿cómo es que su esposo le arrebató su vida con tan solo 21 años de edad? ¿Cómo puede ser posible que le quiten la vida de esa manera a un ser humano? Un testigo contó la manera en la cual el esposo de la cantante, Jesús Hernández, le arrebató la vida, estando en un restaurante en público. De igual manera se supo que Irma Lidia ya lo había señalado legalmente en varias ocasiones. Sea quien sea, y esa es una situación que vivimos en México en especial. Ahora varios medios de comunicación han dado a conocer que poco antes de que Irma Lidia partiera de este mundo, ella estuvo escribiendo varias palabras en un mantel, justo unos momentos antes de que su esposo le arrebatara la vida. ¿Qué le dices a una mamá que le arrebataron su hija? Ya no adivinados. En las fotografías que ya están circulando por todo el internet de este mantel de papel, Irma Lidia parece que escribió las siguientes palabras. Problemas de sangre, tacha, diabetes, deshonesto, empezar todos los días, el inicio. Y lo que llaman también la atención son una serie de círculos y varias figuras que ella estaba escribiendo. A mí no me corresponde mucho hablar de las cosas, a mí no me gusta meterme en cosas que no, no me corresponde. Los avances de este caso han dado a conocer que al parecer Irma Lidia, junto con su esposo, estaban teniendo una serie de dimes y diretes acerca de su separación, cuando de repente parece que Jesús perdió las casillas y le dio a su esposa en tres ocasiones. Y es que a través de varios medios de comunicación se ha dicho lo siguiente. Al esposo de la cantante se le señala de feminicidio, de tratar de supornar a los policías que lo detuvieron, y por tratar de intentar ocultar el tema con la que le cedó la vida a la joven, mirándole en tres ocasiones. Se ha informado que el hombre de 79 años de edad ya pasó su primera noche en la cárcel. Familiares y amigos de Irma Lidia por fin pudieron despedirla. Después de una muy bonita ceremonia, la madre de la joven cantante dio unas palabras a medios de comunicación, dando a conocer que ella está exigiendo justicia. María Jiménez, madre de Irma Lidia, dijo lo siguiente. Yo quiero justicia para mi hija, que no quede inmueble para todas las mujeres que han sido animadas o asesinadas. Es lo único que puedo decir ahora. Al preguntarle cómo ha sentido todo el apoyo de la gente a través de los medios de comunicación y de los medios en sí, la madre de Irma comentó que este apoyo ha sido enorme y que por supuesto estaba muy agradecida. Para terminar con sus palabras, ella comentó, Se los agradezco mucho por todo el apoyo que me están dando, pero sí, quiero y exijo justicia. Mucha justicia para ella y para todas las mujeres. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.